¡Ah! ¡Ah! Soy Anero Maldonado, grafitero de sexto y voy a explicar mi último flyer. Este es del miedo, como ustedes pueden ver aquí. Tiene una explicación atrás que dice El miedo es un papel que interpreta si tú quieres Nombra tu temor y rómpelo ahora La vida no espera Esto es una especie de rompimiento Los deditos aquí Como dice el dibujito Nombra tu temor, miedo A Lo nombras aquí Puede ser la mente Este es el primer paso supuestamente para romper el miedo Ustedes Váyanos Si tienes miedo Aprovecha ahora mismo Y empieza por esto Nombra tu mente a la rana A la soledad Al futuro A la incomprensión A la muerte A la oscuridad En este flight El miedo Están las patrocinadoras Están a pesar La baja record Que es donde estamos Y generación Y Juan y Sánchez Y es esto el que produce Que le habla Y tenemos también este otro flight Que es interactivo Como pueden ver Dice así Si unes los números correspondientes Uno y uno Dos y dos Tres y tres Cuatro y cuatro Tendrás un avioncito Dedicado a los permisos de salida Uno y uno Acuerda de cuando hacíamos cohetico en la escuela Dos y dos Cuállata Tres y tres Cuatro y cuatro Y se ha formado Y se ha formado una palabra lindísima Arriba del juego Que dice ahí Libertad Usted lo sabe como la libertad que en Cuba no puede llegar muy lejos Esto no huele a mucho Entonces a lo corto Ustedes se imaginan todos esos coheticos en la calle Entonces ya te puede dejar los coheticos estos, donde quiera A ver donde están los patrocinadores también La baja record Estado de SAD y Generación Y Y el sexto que les habla Vale Si Soy Anero Maldonado, el grafitero es esto Y voy a explicar mis últimos flyers Este, el del miedo, como ustedes pueden ver aquí Tiene una explicación atrás que dice El miedo es un papel que interpreta si tú quieres Nombra tu temor y rompelo ahora La vida no espera Esto es una especie de rompimiento Los deditos aquí, como hice el dibujito Nombra tu temor, miedo A Lo nombras aquí, puede ser la mente Este es el primer paso, supuestamente, para romper el miedo Ustedes... Flyerá y lo rompe Si tienes miedo, aprovecha ahora mismo y empieza por esto Nombra tu mente a la rana Flyerá, a Fidel Flyerá, a la soledad Flyerá, al futuro A la incomprensión, a la muerte, a la oscuridad En este flyer, el miedo, están los patrocinadores Están a pesar La baja récord, que es donde estamos Y Generación Y, Juani Sánchez Y es esto el que produce Que le habla ¡Suscríbete al canal!